La medicina natural, una práctica milenaria en la cultura altoandina de nuestro país. Todo el informe de las propiedades curativas de las diferentes plantas medicinales que hay en la Cordillera Blanca. En el siguiente reporte... Desde épocas inmemoriales, el ser humano ha tenido conexión con el universo y su entorno. En nuestra zona andina, la cosmovisión y la cultura por la Pachamama es sagrada. Lejos de los modernos consultorios y las avanzadas clínicas, los pueblos nativos desarrollaron una serie de conocimientos vigentes a la fecha, que han permitido sobreponerse a las enfermedades. Desde problemas intestinales, respiratorios, alergias, quemaduras y hasta desórdenes emocionales. Son los orígenes de una sanación que siempre ha buscado ser integral. La medicina natural, una rama de la medicina que utiliza remedios naturales para conseguir la prevención, la curación o la mejora de las enfermedades y de la salud general del organismo. Ancash, una región vasta que posee zona andina, costa y parte de selva, es una región bendita. Tan solo en la cordillera blanca se albergan alrededor de 300 especies distintas de flora. El investigador Carlos Brescia Seminario, en su libro Plantas nativas de la cordillera blanca, nos muestra un sinfín de plantas medicinales que pueden contribuir a mejorar nuestro sistema inmunológico y sobre todo que tendrían la cura menos invasiva que la medicina tradicional a muchos males. Plantas andinas de la cordillera blanca es un libro que nos muestra entre sus hojas la magia y las costumbres ancestrales de la cosmovisión andina. El libro se publicó en febrero. Este es el subtítulo es Guía para la salud de mi familia, de mi tierra y el buen vivir. Entonces, es un libro que trata sobre algunas de las plantas de la cordillera blanca. ¿Por qué? Porque desde la ciencia se han reconocido más de 200 plantas medicinales. Probablemente hayan 200 más que no se han conocido aún. Ahí están los saberes de las comunidades, de las mujeres, de los hombres. Entonces, en este libro solamente hay 50. Es que en realidad es como un primer tomo, ¿no? Y esas 50 incluyen principalmente plantas andinas, pero también otras plantas que vienen de otros territorios que forman parte de la medicina tradicional andina hoy en día, ¿no? Plantas como el romero. El romero no es de aquí, pero ahora es parte de. Igual que la manzanilla y algunos tipos de... Como el llantén, por ejemplo, ¿no? El llantén no es de aquí. Hay un llantén serrano, sí, pero el llantén mayor, o el macho, viene de otro lugar, viene de Europa. Entonces, en este libro, a partir de un proceso que ha demorado un par de años, ha sido lento, hemos decidido, porque esto fue parte de un proyecto con dos amigas, ¿no? Hemos decidido incluir las plantas, las 50 plantas que podrían beneficiar mejor a las personas de la sierra de Ancash. ¿En base a qué? En base a las enfermedades más comunes de Ancash, ¿no? De la sierra, al menos. Revisamos estadísticas de Chavín, de Huántar, de distrito, en un distrito, de la provincia de Carhuaz y de la provincia de Huaraz. Vimos las enfermedades más comunes y en base a esas enfermedades más comunes, planteamos las plantas que tratarían o harían una prevención de las enfermedades más comunes, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud, de la Dirección Regional de Salud. También otro parámetro o factor para decidir qué plantas iban era qué tan fácil era hallarlas, ¿no? Exacto, ¿no? Podríamos tener plantas que eran útiles para esas enfermedades, pero que de repente estaban a 4.500 metros, ¿no? En una zona que es área neutral protegida. Entonces, no queríamos poner plantas rebuscadas, sino plantas que están al alcance de todos. Y que también no impliquen depredar la cordillera o el parque, ¿no? Entonces, ese fue también un parámetro para hacer esa selección de las 50 primeras plantas. Y también otro factor era la facilidad del cultivo de las mismas, ¿no? Que se puedan cultivar, que se puedan sembrar en tu techo, en Huaraz, en la ciudad, ahí en el balcón, o en la comunidad. Perú cuenta con cerca de 25.000 especies de plantas nativas, un 10% de todas las especies de plantas del mundo. Pienso que hay plantas para prevenir y plantas para tratar, ¿no? Por ejemplo, la quina. La quina es un árbol de donde salió la quinina, ¿no? Y ahí hablan de la hidroxiquina. Y estos principios activos son buenos para tratar temas como la malaria, ¿no? Es tratamiento, pero no es prevención. Ok. Entonces, hay plantas que ayudan a tratar las enfermedades, porque tienen principios activos que son antioxidantes, que ayudan a desinflamar, que ayudan a aglutinar, que ayudan a tratar una enfermedad. Pero mejor que eso, me parece, y esa es la perspectiva ancestral, es la prevención. Las plantas, lo primero para prevenir una enfermedad tiene que ver con cómo nos alimentamos, ¿no? Cómo lograr un sistema inmunológico fuerte. Cómo lograr hacer que nuestra alimentación sea nuestra medicina, y nuestra medicina nuestro alimento, ¿no? Una máxima en todas las culturas, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento. Si estás en esa filosofía, y cuidando también el cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene que ser ejercitado, y aprendiendo a respirar bien también, ¿no? El alimento, no solamente eso que viene de la tierra, o de los animales sobre la tierra. El alimento también es el agua. Y el primer alimento más importante, aparte de los que vienen de la tierra y los que vienen de las lagunas, es el aire. O sea, nosotros podemos dejar de beber una hora, podemos dejar de comer un día, pero no podemos dejar de respirar cinco minutos, al menos la mayoría de nosotros. Entonces, el aire, cómo respiramos, es clave. A veces respiramos mal, no llevamos el oxígeno todo al pulmón, y tenemos que hacerlo bien. Entonces, por ejemplo, caminar en la montaña nos ayuda muchísimo. Y me parece que, están diciendo de las estadísticas, que en la sierra, en los Andes, hay menos COVID-19, ¿no? Las propiedades de las plantas nativas peruanas se conocen desde la antigüedad. Algunas de estas plantas se cultivaban en el Perú desde el año 1600 antes de Cristo, ya que los pobladores nativos las utilizaban por sus propiedades medicinales y potenciales efectos. Yo elegiría tres plantas de acuerdo a sus propiedades. La primera sería una planta depurativa. A veces tenemos la sangre con contaminantes, a veces tenemos el riñón, el hígado, el sistema renal contaminado. Entonces, para limpiarlo, es importante limpiar esos sistemas, debemos usar plantas que nos depuren. De esa manera, la sangre va a estar más limpia. Nuestro riñón va a funcionar mejor. Nuestro hígado va a funcionar mejor. Eso va a hacer que podamos tener un sistema inmunitario más fuerte. Entonces, la primera planta que recomendaría es la manayupa. Pateperro también le dicen. Ok. Si no hay manayupa, puede ser carqueja, o canchalagua también. La canchalagua, la carqueja, un poco más amargas, pero la manayupa, por su presencia, no sé si la has visto alguna vez, pero es una planta rastrera que crece por todos lados. Y es muy suave, muy agradable. No es como las otras plantas depurativas. Entonces, uno podría durante una semana coger un puñado de manayupa, ponerlo en un litro de agua y hacer una infusión de un litro y beberse tres vasos cada día. Uno en la mañana, uno al mediodía, uno en la tarde. Y de esa manera vamos durante seis días, siete días, a curar nuestra sangre, nuestro sistema digestivo, nuestro hígado. Y manayupa es lo que no puedo recordar. Dicen que tiene tantas propiedades medicinales que no se pueden recordar, no se pueden contar. No se pueden enumerar todas. Claro, manayupana, runa manayupana. Sí. Esa es la primera que recomendaría. La segunda podría ser la ortiga. La ortiga. Increíble. La ortiga. ¿Por qué la ortiga? Bueno, la ortiga la vemos como algo, como una mata... Una planta castigadora, ¿no? Claro, invasiva, ¿no? Pero es una planta con mucho hierro. Es una planta con mucho hierro y está por todos lados. Y hay que cogerla no de las jardineras de Huaraz, ¿no? Porque ahí está orinando todo. Sí. Los borrachos, los perros, rastriando los carros. Hay que coger plantas siempre de lugares más sanos, ¿no? Ok. Yo lo que hago con la manayupa, con el... Con la... ¿Ortiga? Tortiga. Es... La compro en... En el mercado Chaiwa o la cosecho y cuando estoy haciendo salsa de tomate para mi pasta o también si uno quiere hacerle una ensalada, la pasta pasa por agua caliente un ratito y se ablanda. Ya no te lastima, ¿no? El coronavirus, esta situación de crisis, hay mucha gente preocupada. Exacto, el estrés, ¿verdad? Sí, y la gente puede explotar, ¿no? Entonces, ese caos social es lo que queremos evitar. ¿Ha visto lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Con lo de este señor que han matado, ¿no? Con los atentados. Han quemado edificios, hay toda una... Una crisis social. Una revuelta social. Sí, sí, el clima ya estaba muy tenso y esta muerte ha tornado algo y ha explotado, ¿no? Ojalá que ya se empiece a bajar y no va a subir, pero algo que nos calme, que nos haga pensar con calma es bueno en estos momentos. A veces, el alimento no es solamente lo que viene por la boca, también es lo que viene por la cabeza, ¿no? Nos podemos enfermar con las ideas, con las palabras. Entonces, una planta que calme la manzanilla, por ejemplo, ¿no? La manzanilla. La manzanilla no es nativa, pero está por todos lados. Bueno, hay otras que son nutritivísimas, como la guaymanto, ¿no? Que está acá en el libro, el ajo, el jengibre, el cedrón también es una maravilla. El cedrón también calma. También ahí, algo que es muy bueno para la microbiota intestinal es el tokush. El tokush es una maravilla. Eso es prebiótico, ¿no? O sea, ya lo mismo, te nutre la microbiota, como el yogurt, ¿no? Como la chicha de jora, la chicha de jora sin alcohol nutre la microbiota. Sí, la del barrio Laya, te sirve, no tiene tanto alcohol. Ok, ojo sin alcohol. Porque eso, eso, bueno, un poquito de alcohol, pero no como las chichas del norte o de Cusco, ¿no? Que eso sí que te marea con un vaso, un quero te dan, ¿no? La chicha de guaraz no tiene punto, ¿no? Realmente es interesante y es todo un mundo, pues, este libro. Nos has comentado una de las cuantas plantas de las 50 que podemos encontrar en esta investigación que tú has realizado. Finalmente, Carlos, ¿cómo pueden hacer las personas que quieren adquirir este libro, que quieren llegar a esta información, ¿cómo pueden ubicarte también? Pueden comunicarse conmigo a través de mi correo en mi correo, en Facebook y ahí yo coordino para hacerles llegar el libro, ¿no? Yo estoy en Lima, pero tengo libros para repartir en guaraz. El libro está a 40 soles, que no es poco, tiene 300 páginas, tiene una parte a color, están las imágenes a color al final y también tiene las fotos, cada página, cada planta son como 5 páginas u 8 páginas, dependiendo de la planta, ¿no? Donde está la forma de preparación, las propiedades, las contraindicaciones, los nombres comunes, es un trabajo que ha costado mucho, ¿no? Y no quería ponerlo a más precio también, porque eso evitaría que otros lo adquieran. Pero igual, yo estoy trabajando, aún no lo he terminado, la versión en PDF electrónica, y esa va a estar de libre acceso, ¿sí? Bien. Sí, me está demorando, porque estoy revisando, pero este libro, sí, como ha pasado por imprenta y tiene sus detalles, sí, lo vendo a 40, ¿no? Bueno, tiene un costo, ¿no? Pues que es un costo razonable, por la misma producción del producto. Bien, Carlos, agradecerte por esa entrevista, bueno, saludarte, y finalmente, si nos pudieras dar todo, algún consejo desde tu experiencia como antropólogo e investigador aquí en Ancash, a toda la población ancashina, porque está en sus casas, aguantando este estado de emergencia, Carlos. Bueno, mi mensaje es que hemos pasado muchas crisis, hace 500 años, el aluvión, el terremoto, como decían, cuatro dictadoras de Fujimori, y el terrorismo y muchas cosas más. Este es nuestro pueblo peruano, es un pueblo fuerte, es un pueblo trabajador, el callejón de Huaylas tiene comida, tiene agua, tiene belleza, estén tranquilos. Acá en Lima es un poco más preocupante la cosa, pero en Huaylas no se preocupen tanto, ahí tienen todo lo que necesitan, maíz, diversión, aire puro, agua, energía eléctrica, y tienen que ser una fuerza y una tranquilidad para otras personas, traten de estar al servicio. Son tiempos de pandemia, de crisis económica, social, sanitaria, política, hay que evitar, buscar culpables, hay que buscar soluciones. y en esta noche oscura es donde las estrellas deben brillar más, sean estrellas, sean luz para otros y para ustedes. Un agradecimiento especial a Carlos Brecio Seminario por compartir con nosotros toda esta valiosísima información respecto a nuestra cordillera de los Andes y sus plantas medicinales. En el siguiente capítulo de Generación XG continuaremos con las investigaciones y las observaciones por parte de la Contraloría, pues es nuestro objetivo en Generación XG, la transparencia y la objetividad de la noticia. Quédese disfrutando de todas nuestras plataformas, Melodía TV, Canal 49 y Melodía FM 105.3. Ya lo sabe, quédese en casa a cumplir con la cuarentena, siga los protocolos y disfrute de su familia. Esto es todo por hoy, muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!